Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team Y en el día de hoy chicos vamos a subir el primer episodio de Fatal, ¿vale? Es el primer episodio, ahora vais a ver en este episodio dos partidos bastante, bastante raros Como veis aquí empieza el partido en defensiva, ¿vale? Prefiero comentar este vídeo mientras estoy editando, ¿vale? No quiero comentar encima de los vídeos Y bueno, en directo digo Y bueno, aquí estáis viendo que el chaval dejó el mando chicos Soltó el mando todo el partido Iba también, iba fatal como estáis viendo Iba a tirones Dejó el mando desde el primer minuto creo No sé si era porque vio Fatal o porque se pensará que soy un youtuber grande O porque es suscriptor y tal Pero bueno, ahí veis, primera ocasión fallada con Gray Aquí voy y metemos el primer gol También deciros que no voy a poneros todos los goles, ¿vale? No voy a poneros todos los goles Porque es una tontería poner todos los goles Y tampoco creo que voy a contar todos los goles porque metí muchísimos Seguramente contaré más o menos la mitad Pero al final del episodio vais a ver dos opciones Como estáis viendo En la segunda parte iba 6 a 0 Y podía haber llegado muchísimo más Pero no quise meter gol No metía gol y bueno Aquí estáis viendo que el chaval sí que estaba Pues estaba tocando Luego me estaba vacilando Aquí veis que se está tirando todo el rato al suelo Aquí veis con Gray voy a por todas Y bueno, tiro y meto gol Que es buenísimo Gray, ¿vale? Y bueno, eso Deciros que el chaval pues ya me estaba empezando a vacilar Aquí estáis viendo minutos 73 10 a 0 ya Y aquí ya el chaval pues estaba jugando Pero no estaba jugando en plan a meterme gol Estaba jugando a perder el tiempo A enfadarme Y yo pues no me estaba enfadando para nada Yo iba 10 a 0 Deciros también otra vez que no voy a contar todos los goles Porque no me parece justo para los demás participantes de este fatal Contaré más o menos la mitad O unas 60.000 monedas Pero bueno, al final del episodio Veréis esas dos opciones que pondré, ¿vale? Y las monedas que me he sacado Porque de momento son 10 goles Y ahora va Creo que meteré uno más Y acabaré este partido en un 11 a 0 Aquí estáis viendo que el chaval me está empezando ya a vacilar No sé qué gana con esto Se está poniendo a tocar Bueno, aquí ya en el 90 Que vamos a forzar un córner Que aquí estáis viendo que me está vacilando con el portero, ¿vale? Bueno, aquí engancho el balón Se va a córner Aquí pues sacamos Vais a ver que es que va mal Por eso no os pongo todos los goles Porque va fatal Aquí saca el portero Bueno, suelta el balón al suelo Se intenta ir corriendo Va para atrás Me está vacilando no sé qué Bueno, aquí ya se acaba el partido Y vais a ver que hemos terminado 11 a 0 André Grey Vais a ver ahora mismo que ha metido De 16 tiros 7 goles, ¿vale? Más los otros De las otras personas Y ahora vais a ver Todos 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 los goles Y Cuántas monedas nos hemos sacado En este partido, ¿vale? Y ahora vais a ver El siguiente partido Que son dos partidos por episodio Aquí veis 23 tiros Y estáis viendo Que he metido 11 goles Y hace un total De 102.000 Monedas Pero no voy a utilizar Todas Prácticamente O sea, no voy a utilizar Todas Utilizaré pues Más o menos Un poco más De la mitad Aquí estáis viendo Otro partido Siempre con 100 de química ¿Vale? Rivales me está costando muchísimo Encontrar rivales Con 100 de química Pero bueno Aquí vais a ver Este es un partido Rarísimo también No sé No sé por qué Ha pasado esto Ha sido un primer capítulo De Feital un poco raro Pero bueno La verdad es que me ayuda Bastante Aquí estáis viendo Que el chaval Lleva un equipo Bastante, bastante bueno Con platas De los más chetados De la Premier League Con Gabriel Jesús Con Eriksen Pereira Cabasele Budlan Bueno, un equipo Pues bastante, bastante Chetadillo, ¿no? Así para empezar O no sé por qué Tendrá este equipo Pero bueno Y vais a ver Que empezamos el partido Pongo defensiva Como siempre ¿Vale? Y pues empiezo yo Ahí a tocar Empiezo yo también A vacilar un poquito No sé qué Engancho el balón A unos pases Empiezo a hacer Los gatillos Se la paso a King De King a Grey Con Grey También voy a poner Aquí unos gatillos A ir corriendo Metemos un pase A ver por aquí Más gatillos Es que es un episodio Muy muy raro Chicos La verdad es que Muy cortito ¿Vale? No quiero hacer los vídeos Larguísimos Porque no me gusta Tener vídeos súper largos Y aquí doy un pase Me faltaba tirar con King Se va a la contra ¿Vale? Intenta salir a la contra Pero aquí vais a ver Que nos llevamos el rebote La pasamos Intentamos irnos con Y en Hacho Y aquí vais a ver Que me coge el balón Le da el botón de pause ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar chiquillos? ¿Qué creéis que va a pasar? Que abandona Y nos llevamos 10.000 monedas Por abandono Nos hemos sacado 112.000 monedas Que yo voy a utilizar Pues unas 60.000 Más o menos En la opción más cara ¿Vale? Por el simple hecho De que no me parece justo Para los demás Con trincantes ¿Vale? Y aquí estáis viendo Que mis dos opciones ¿Vale? La primera La primera opción Es la de Lucas Pérez Man of the Match ¿Vale? El naranja Que vale 30.000 monedas Y Yaya Tourette MCD Que vale también 30.000 monedas Es la opción Que más me gusta Así que si podéis votar Esta es la que más me gusta Pero bueno Aquí vosotros votáis La opción 2 Es la más defensiva Con David Luiz Que vale unas 23.000 monedas Y Walker Up Que vale unas 11.000 monedas Así que estas son Las dos opciones La opción 1 Es la que más me gusta Vosotros comentad Por los comentarios La opción que vosotros queráis Los que más votos tengan O los que más comentarios Tenga de opciones Vosotros ponéis Opción 1 O opción 2 La que queráis Y pues los que más comentarios Vea de opción 1 O opción 2 Pues elegiré Esa Pero ya os digo Que yo me gusta más La opción 1 Más ofensiva Porque defensas Hay bastante defensas Baratos Pero bueno Eso ya depende De vosotros Y nada chicos Espero que os haya gustado Este primer episodio Super raro ¿Vale? Pegar un buen me gusta Porque ayuda bastante Comentar por los comentarios Pues lo que os he dicho Y suscribiros al canal Para más tradeos Para más vídeos De Fatal ¿Vale? Que la semana que viene El fin de semana Seguramente el sábado Se vendrá ya El segundo episodio Con los cambios integrados Y nada chicos Espero que os haya gustado Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Adiós